Mi estancia aquí en Malta ha sido genial, ha sido una experiencia muy nueva. El idioma, si soy sincera, el idioma... ¿Mi horario aquí en el hotel suele ser por las mañanas? No con los clientes, es más porque se repite siempre lo mismo. Preguntamos, do you like something for drink o cosas parecidas. Y ya está, me ha encantado, me encantaría vivir aquí en Malta. El horario te lo puede combinar con lo que tú quieras. Yo tengo pensado venir a las próximas vacaciones aquí y ya está.